Entonces yo les pido a todos, ustedes empiecen a buscar futbolistas hermano, ¿ya? Sí, porque... Empiecen a buscar futbolistas, nos mandan en el YouTube, me mandan al sitio donde nos podemos contactar con ustedes y ya está. Y les vamos a demostrar a este que cobran 20 lucas, pues no hacen nada, de que, viste que yo lo descubrí, y hacemos scouting. No le cobramos un mango a nadie y la pasamos de película. ¿Cuesta mucho? Pregunto. ¿Cuesta mucho? ¿Por qué los futbolistas bolivianos se van a los 12, 13 años afuera a buscar? ¿Quiénes son los que se van? Los padres que tienen dinero y que pueden costear un pasaje para que vayan los hijos y se prueben en equipos afuera y se dejan y que se estén, porque después hay que mandarles plata para que vivan, porque a veces no ganan sueldo. Son los padres pudientes los que hacen eso. Y los otros, que hay tanto talento en la calle nuestra, pero que no tienen un mango para echarse un pan a la boca, esos que están condenados a no jugar nunca la pelota, por favor, ¿no? ¿Eh?